¡Cántale, Clás! ¡Cántale, Clás! Andan diciendo los habladores, andan diciendo los habladores Que la rubia y yo tenemos amores, que la rubia y yo tenemos amores ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Andan diciendo los de aquel lado, andan diciendo los de aquel lado Que la rubia y yo estamos enamorados, que la rubia y yo estamos enamorados ¡Ay mamá! 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 ¡Suscríbete! Pa' que sea verdad, vámonos a cazar Pa' que sea verdad, vámonos a cazar Así la gente deja de hablar Así la gente deja de hablar ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Sigue el swing, eh ¡No! Sigue el swing, eh ¡No! ¡Gorozuel! ¡Tamo Max! ¡Rodríguez! ¡El ascordión! ¡Teynoy! ¡Yiguité! ¡Ah, vale, listo! ¡Futuro! Me dijo la rubia, mujer buena moza Me dijo la rubia, mujer buena moza Este es un pambiche, de llante de la rosa Este es un pambiche, de llante de la rosa Ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá Lo hacemos, Caimán Glass Pero con la rosa no pagaño Reina ¿Qué lo piensas? ¿Qué lo piensas? ¿De dónde? De Nueva York Al final Y entonces Oye Morena Te estoy diciendo mami, yo te quiero ver Estoy diciendo que tú me di un cariñito Estoy diciendo que tú me di un cariñito Estoy diciendo que tú me di un cariñito O'oh, o'oh O'oh, o'oh O'oh, o'oh... Subote mi amor, mi amor palabra pa' arriba Pórtate bien, pórtate bien alltså Subote mi amor, mi amor coal n'arriva Pórtate bien, pórtate bien Bóndate bien, bóndate bien Bóndate bien, bóndate bien, bóndate bien Bóndate bien, bóndate bien